Ya se casaron Ven acompáñenme todos todos con las manitas para arriba Que se vea que estamos contentos Con las manos para arriba 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 Eso Que se vea que esa noche nos estamos divirtiendo mi gente Que se vea que nos la estamos pasando de lo mejor que tenemos por ahí Dios Y vamos a seguir a fiesta la gente que está en la parte de arriba Pero hay que bajarnos antes de divertirnos Porque esta noche es de fiesta para mi amigo chino Que allá de guapuchapa y toda la raza que lo acompaña En la voz de mi sobrino! Predito Zárate se llama Toma que toma que toma Toma que toma que toma ¡Tiss! Toma que toma que toma 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 que toma toma que toma Toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma toma que toma toma ¡Eso! ¡Cuid! áou áud toma que toma que toma toma que toma Ok, toma, 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 toma. Hey, 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 hey! ¡Este es mi tejido, ese es mi tejido, mi tejido, mi tejido! Ducándome, ducándome, ducándome que me llevan a la maría, que me dicen que me dicen que me dicen que me dicen que valores. De calor, de calor tengo, ¿Cómo pasó este tipo tengo? Tome, 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 tome... ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!